Una de las denuncias por las presuntas negligencias médicas es la de un hombre que murió en su casa y cuando sus familiares llamaron a la clínica, denuncian que no recibieron la atención debida. Pero yo lo llevé a la clínica, no lo atendieron, me lo traje para la casa y mi esposo muere aquí en la casa. Entonces yo quiero saber si pueden enviar un médico para que haga el certificado de defunción y me dice la mujer, disculpe que no lo deje terminar, si su marido murió en la casa, le digo que haga el favor y lo traiga aquí a la clínica. Digo, pero ¿cómo lo voy a llevar en un taxi para allá? Ah, bueno, ese es su problema. Conocimos otra denuncia en donde familiares aseguran prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas aún sin presentar síntomas de COVID-19. La denuncia que hoy hago tiene que ver con la clínica La Misericordia en la ciudad de Barranquilla. El día domingo 21 de junio del 2020, mi abuela ingresa por un problema que está teniendo en un riñón y por unos pequeños picos de fiebre. La clínica realiza todos los exámenes médicos correspondientes y logra determinar que tiene dos cálculos renales que son los que le está causando la hinchazón en el riñón y la posible fiebre. A la adulta mayor le practicaron la prueba del COVID e iba a ser aislada sin tener los síntomas del virus, exponiendo su salud según su familia. Cuestión que nos opusimos rotundamente como familiares, teniendo en cuenta de que mi familiar es una mujer de 85 años de edad.